Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video del Diccionario Cripto. Hoy les vamos a estar explicando qué es una stablecoin. Hola a todos, mi nombre es Manu, ella es Vic y te damos la bienvenida a Finanzas Globales. Este canal del siglo XXI, es el canal que vos tenés que tener y que vos tenés que seguir si te gustan los negocios globales, si te gustan las criptomonedas, si tenés quilombos ahí para crear empresas alrededor del mundo, para transferir y cobrar por tus servicios de afuera. Este es tu canal, así que dicho eso, te invitamos a suscribirte acá, le podés dar click acá o podés ir más abajo y además sumá ahí la campanita porque si no YouTube no te avisa cuando sacamos video nuevo y después de che, este video viejo no me avisaron, está tal día. Además, te invitamos a dejar un comentario para ver si hay un tema que vos querés hablar, tal vez lo hablemos. Tal vez lo hablemos. Y además en las descripciones siempre dejamos algún regalo, así que vayan a chusmear, siempre va a haber un ícono de un regalito, viste, así de la caja con el moño, así que vayan y hagan click porque lo que nosotros queremos con esto es que ustedes aprendan, que entiendan y se sumen al mundo de las finanzas globales. El canal Buena Onda. Bueno, Vic, hoy vamos a ver un tema que es muy interesante. Para mí fue la puerta de entrada a las Bitcoin y para muchas personas. ¿A las Bitcoin o a las criptomonedas? Perdón, mirá que bien. Ah, ¿por qué? A los criptoactivos. Ah, mirá ahí tenés. Este es un nuevo video del Diccionario Cripto. En caso de que no hayan visto ninguno, los invitamos, se los dejamos acá arriba, también se los dejamos en la descripción porque hay que entender este mundo, Manuel, porque a veces es muy complicado si no sabemos nada, pero si ustedes ven estos videos ya van a ser unos bastantes malos. Es todo más sencillo. Sí, aparte como decía, porque nosotros estábamos aprendiendo junto con ustedes, esto es algo totalmente nuevo, hoy hablábamos con Vic y pensá que no sé ni 10 años tiene. Así que imagínate lo nuevo que es, no hay nadie tan experto y es algo que es cada vez más popular y hay que tener cuidado, viste, porque siempre hay un, como le decís vos, el Saracatunga, siempre hay alguien ahí en manos proverte, así que qué mejor que saber para estar prevenido. Exacto. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Por qué yo digo que fue la puerta de entrada y que puede ser la puerta de entrada a lo que es los activos digitales? ¿Qué sabemos nosotros del Bitcoin? ¿Qué nos enteramos? Que todo el tiempo... Súper baja, que vale un millón, que vale cero, que vale un montón de plata, que ahora no vale nada. Así es como que el Bitcoin es una montaña rusa de esas, viste, las complicadas. Las complicadas, mal. Va por arriba o por abajo. Imaginate si son tus ahorros, qué feo, ¿no? Porque, che, tengo un amigo que compró Bitcoin a 20 mil y ahora vale 3 mil, viste, o no, che, comprá que va a valer un millón. Te duele el corazón, viste. Tal cual, a mí cuando yo veía todo eso, decía, che, yo no quiero participar de eso. Claro. Viste, uno lo mira así con medio de reojo. Pero después me enteré que existía esto, las Stable Coins, que son activos digitales, más precisamente tokens, si no saben lo que es un token, vayan ahí al diccionario que van a poder ver de qué se tratan, que siempre tienen un valor aproximado de un dólar, ¿no? Siempre se estabilizan en el rango de un dólar. Más o menos. Sí, puede haber de euro, lo que sea. El más popular es el dólar porque es la moneda más popular en todo el mundo. Claro. Un poco lo que traen estas Stable Coins o moneda estable, ¿no? Traducido al español, lo que trae justamente es menos volatilidad, ¿no? ¿Dije bien? Volatilidad. Dije medio raro. Volatilidad. Es decir, menos. Volatilidad. Que traen menos volatilidad, ¿no? Una palabra que te costó un montón de siglos. A ver, ¿por qué? Pues lo que hablábamos, las Bitcoin y todas estas criptomonedas que suben, bajan, suben, bajan. En cambio, las Stable Coins, que son monedas estables, lo que vienen a tratar de quedarse, no así, no como una línea recta, pero sino tratar de tener menos picos tan intensos como una criptomoneda. Sí, para dejar tranquila a las personas, este pico es muy bajito, ¿no? Si vos ves cómo va cambiando, 1,005, 1,99, como algo, ¿no? Pero siempre se mantienen en torno a ese valor. Claro. Y hay diferentes tipos justamente de Stable Coins, ¿no? Porque depende en qué se respalde esta moneda estable para justamente ser estable y no tener estos picos tan altos, ¿no? Uno de los más comunes es estar respaldado con una moneda como, por ejemplo, el dólar o también por oro, ¿no? Sí, hay también. También puede estar respaldado por oro. Entonces, ¿qué pasa? El precio del oro siempre, por lo general, es uno. Entonces, esta Stable Coins se suma y dice, bueno, mi moneda vale lo que vale el oro. Ah, bueno, listo, ¿no? Sí. Entonces, puede llegar a subir o bajar, pero el oro más o menos siempre va a tener una estabilidad comparado quizás a otras cosas que suben y bajan. Sí, como dijimos, es un token y como es un token lo crea una organización o algo que tiene un proyecto y dice, che, yo quiero esta moneda que valga siempre lo mismo. Entonces, como decía Vic, hacen el ejemplo del oro, pero también hay empresas que dicen, che, mirá, yo tengo esta caja fuerte, te lo juro que por cada token que emito, sí, sí, ahí va a haber un dólar, ¿no? Vos venís acá con los 10.000 dólares, yo te los guardo, tengo ahí auditoría y todo y emito 10.000 tokens. Tokens. Entonces, siempre va a valer un dólar porque están reflejados, ahí están los dólares guardados y ellos tienen las auditorías que comprueban que esto sea verdad, ellos ganan porque cobran una comisión, ahí cuando va la gente con la plata y todo eso. Eso es un negocio, como siempre. Y esa plata se distribuye por todos los exchanges, ¿no? De acuerdo a la popularidad del proyecto, si los proyectos son serios, se distribuyen por todos los exchanges y las personas los pueden ir utilizando. Claro, pero justamente porque es estable, porque acá, te lo juro, ¿eh? Tenemos guardados todos los dólares, entonces justamente no va a ser volátil porque está respaldado con estos dólares que están guardados. Sí, y hay otro tipo de stablecoin que son los más, tipo, avanzados, tenés que romperte un poco la cabeza, ¿no? Para ver cómo funciona, pero básicamente son un algoritmo que está basado en otras criptomonedas y hacen cuentas y lo que hacen es tratar de estabilizar el precio. Un ejemplo muy popular es el DAI. El DAI es un token que se basa en la red de Ethereum, que ya como vimos es un, tiene Smart Contracts, que esos Smart Contracts, ¿qué dicen? Dice que de acuerdo al valor de otros criptoactivos, va a variar su precio para siempre mantenerse en torno al dólar. Claro. ¿Cómo funciona esto? Es toda una organización, el DAO, ¿no? Que vosotros te pueden ir chumear a la página, lo dejamos acá en la descripción para que lo vean. Ellos lo que hacen es ofrecerte a vos la posibilidad de ir con tus Ether, dejarlos ahí depositados y ganar plata por participar de la red, ¿no? Ellos emiten token de acuerdo a los Ether que vos dejás y vos ganás plata porque el Smart Contracts dice, bueno, si baja el precio, te pago esto, si sube, lo muevo, hasta un quilombo, ¿no? Hay aprobación, un montón de cosas y mantiene al DAI siempre en torno a un dólar. ¿Qué diferencia hay? Bueno, que es algo que ya funciona de manera automática, ¿no? No tenemos que estar confiando en una entidad que nos promete que tiene la plata guardada, que al riesgo que esa entidad pueda, ¿viste? Como ya dijimos, el humano es medio corrupto. Diga, che, mirá, ¿sabes que metí un millón de tokens más y no pasa nada? Ah, bien. Meto dos millones más. Dos mil millones tiene el USDT, el Tether, uno de los más famosos, dos mil quinientos millones. Diga, así que te da una idea el volumen de plata que estamos hablando. Claro. A ver, un poco controversial, ¿no? Esta stablecoin que justamente se respalde con una criptomoneda que justamente es mucho más volátil. Pero más o menos, o sea, esto es lo que dice Manu, pero para que ustedes se den una idea, ¿no? Si nosotros en una stablecoin que tenemos un dólar guardado, ¿no? Queda un dólar y vendría a ser un token. Cuando se respalda con una criptomoneda, pónganse como un ejemplo de que hay tres criptomonedas y ahí recién está este token, esta stablecoin, ¿no? Como para que si acá esto sigue volátil, esto más o menos siempre va a mantener su precio. Porque es bastante controversial, ¿no? Sí. Como es una stablecoin, pero si me la estás respaldando con estas criptomonedas que tienen volatilidad. Pero están respaldadas por una mayor cantidad de criptomonedas, por eso se la considera una stablecoin. Hay un momento en la vida de todo proyecto o toda inversión o que nos metemos que es la fe. La fe. Nosotros tenemos fe de que este canal va a aumentar un montón de suscriptores, ¿no? Sí, un montrazo. En un momento por ahí podemos lanzar nuestro propio token. Oh, me imagino. Pero bueno, como decía Vic, es controversial, también es controversial que el tipo tenga guardado ahí los dólares. Los dólares, a su vez, son emitidos por la entidad que nadie confía. Entonces, como bueno, ya un momento donde, bueno, hay que confiar. Hay que confiar. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que confiar? Porque esta criptomoneda, estos criptoactivos, Vic me corrige. Estos criptoactivos, estos tokens, los que nos dan son facilidad para operar. ¿Sabes cómo se le llama también? ¿Cómo? Criptodólares. Ah, mirá. Criptodólares. Claro, porque está respaldado con el dólar. Claro. Una de las cosas es la posibilidad de hacer transferencias internacionales de manera muy sencilla. Yo voy con monedos fiat en mi país, compro estos criptodólares y se transfiero al ruso que está en otra parte del mundo al toque. Al toque de manera económica. Me das miedo que tengas negocio con los rusos. Me da un poco de miedo. Bueno, hay cuestión de fe. Me da un poco de fe. Abajo de la alfombra hay de todo. Entonces nos da la posibilidad. Otra opción que lo usa la gente mucho, que básicamente fueron creados también por eso, es cuando vos estás operando Bitcoin y te gusta ahí hacer el trading, ¿no? Comprar, vender, comprar, vender. Es más sencillo de operar. Entonces vos tenés Bitcoin. Yo le voy a bajar el Bitcoin. Vendo rápido. Lo paso al token, que siempre vale un dólar. Yo me resguardo de esa bajada. Claro. Y me quedo ahí. Y es sencillo el token. Después cuando va a subir, pum, lo paso de nuevo. Y es más rápido que se tendría que pasar a dinero fiat todo el tiempo. Claro. Imaginen, ¿no? En su país quizás de que sí es complicado hacer transferencias en moneda extranjera hacia otro país. Imagínense la gran facilidad que nos trae, ¿no? Justamente toda esta nueva tecnología. Porque como decía Manu, hace 10 años más o menos que esto arrancó, que nosotros podríamos llegar a comprar estos tokens, estas stablecoins y poder hacer transferencias con un par de clics. Sí, además porque imagínate, ¿no? Yo le voy a acordar al ruso, che, ya ahí te edité todo lo que me pediste. Son 100 dólares. ¿Te puedo pagar con criptomonedas? Sí. ¿Te puedo pagar con criptomonedas? Sí, te pago con Bitcoin. ¿En cuánto es? 0,0 algo. Y en el camino ya cuando cerré la transacción, dos días que respondió el mail ya cambió el valor y no, es un bajón. Perdí el 20% y no quiero usar más criptomonedas. En cambio, si te dice, che, te doy 100 DAI, pueden saber que más o menos son 100 dólares. Exacto. Bueno, esperamos que les haya gustado este video. Por favor, déjenos en los comentarios si es que entendieron bien sobre la stablecoin o moneda estable. En caso que no lo entiendan, no se preocupen. También en la descripción tenemos nuestras redes en caso que nos quieran preguntar. Acá la idea es que ustedes aprendan y que ustedes puedan entender sobre este genial mundo. Así que si es necesario hacer otro video, lo hacemos. Esto es cuestión de la necesidad. Y no es que por capricho tenemos que entender las criptomonedas. Las criptomonedas es lo que se viene y nos facilita las cosas de manera muy importante. Así que cuando menos se lo esperen, ya van a estar ahí con las criptomonedas. Acá. Y como siguen este canal, como se están suscribiendo a este genial canal y ven todos nuestros videos, van a saber un montón y ahí compártanselo a todos sus amigos diciendo, mira todo lo que yo sé, mira, seguí a estos pibes que son recopados que explican re bien. Viste, te juntan en la cena y decís, che, vos sabías que es una stablecoin. Cuando se termine la cuarentena en todos lados, se van a juntar ahí todos y van a decir, viste lo que dijo Vicky Manu en finanzas globales, ahí lo van a tener. Así que compártanlo con todos sus amigos. Adiós amigos, hasta la próxima.